¡Como mamá! Hola amigos, mi nombre es Diana y bebé Anabel y yo acabamos de ir de compras. Déjenme mostrarles lo que compramos juntas. ¡Me encantan las compras! ¡Quiero ver qué compraron! Vamos a dejarte aquí, bebé Anabel, bien sentadita y juiciosa. Y ahora, vamos a ver qué compramos. A ver, hemos comprado el día de hoy unas pijamas muy bonitas. Tienen color azul, amarillo, unas lindas abejitas y flores en toda la camiseta. Ahora, vamos a ver cómo son los pantaloncitos. ¡Qué lindos pantaloncitos! Tienen puntitos amarillos y una linda flor en el centro. Ahora, vamos a ver la última camisetita. Sacamos los pantalones de aquí. Y para poder verla mejor, también sacamos la camisetita. Con mucho cuidado. Vamos a ver qué dice. La camisetita dice, sé feliz. Y una abejita. ¡Qué linda camisetita! Vamos a probarnos la camisetita azul con amarillo y los pantaloncitos. Vamos a sacar la camisetita de aquí, con mucho cuidado. Y vamos a doblar la camiseta y ponerla con los pantaloncitos. Aquí. Deshacernos de esto. Ahora, vamos a cambiar a bebé Annabelle. Ven aquí. Y con mucho cuidado, vamos a quitarle la ropita. Empezamos con el gorrito. Mucho cuidado con la cabecita. Desabotanamos. Y con mucho cuidado, sacamos su bracito. El brazo izquierdo primero. Y luego, el brazo derecho. Mucho cuidado con no lastimar a bebé Annabelle. Listo. Ahora, con mucho cuidado, sacamos la camisetita por la cabeza. Mucho cuidado con no lastimar a bebé Annabelle. Listo. Ahora, vamos a quitarle los zapatitos. Empezamos con el zapatito izquierdo y luego con el derecho. Ahora, le quitamos sus mediecitas. Empezamos con la izquierda. Muy bien. Y ahora, con la derecha. Perfecto. Ahora, le vamos a quitar los pantaloncitos a bebé Annabelle. Con mucho cuidado. Primero, sacamos la pierna izquierda. Y luego, sacamos la pierna derecha. Muy bien. Estamos listos de bebé Annabelle. Vamos a cambiarte el pañal. Vamos a sacar lo que necesitamos. Primero, el pañal. Y luego, sacamos los pañitos higiénicos. Vamos a recostarte aquí. Primero, debemos quitar el pañal. Empezamos desabrochando este lado y luego el otro lado. Perfecto. Ahora, bajamos el pañal, subimos las piernas de bebé Annabelle y sacamos el pañal sucio. Ahora, usamos pañuelitos higiénicos para limpiar a bebé Annabelle. Cogemos sus piernitas y las limpiamos todas. Con mucho cuidado. Perfecto. Ahora, cogemos el pañal limpio, lo abrimos, lo estiramos y lo ponemos por debajo de bebé Annabelle. Cogemos sus piernitas, la levantamos y la ubicamos para poner el pañal. Tenemos que estirar el pañal muy bien para que cubra a bebé Annabelle. Usamos los stickers, así, para abrochar el pañal. Un lado primero y después el otro. Y revisamos que esté bien. Perfecto. Ahora, vamos a ponerte tu ropita. Empezamos con la camiseta. Primero, debemos desabrochar estos botones. Uno por uno. Dos, tres. Perfecto. Ahora, con mucho cuidado, vamos a meter la cabecita de bebé Annabelle por la camiseta. Perfecto. Ahora, un brazo a la vez, vamos poniéndole la camiseta. Empezamos con el brazo derecho. Sacamos su manita y seguimos con el brazo izquierdo. Metemos la manita primero y la sacamos por la manguita. Así. Muy bien. Ahora, estiramos su camiseta y volvemos a abrochar los botoncitos. Uno a la vez. Uno. Dos. Y tres. Perfecto. Porque las manguitas están un poco largas, vamos a remangarlas. Nada más tenemos que doblar dos veces. Así. Y ahora, está perfecto. Hagamos el otro brazo. Una. Y dos. Estiramos. Y está perfecto. Ahora, vamos a poner los pantaloncitos con la flor hacia atrás. Vamos a meter un pie a la vez. Empezamos con el pie derecho. Estiramos. Y sacamos el piececito. Así. Y ahora, el otro lado. Estiramos. Y sacamos el piececito. Una vez los dos pies estén afuera, estiramos el pantalón hacia la cintura. Así. Y porque los pantaloncitos también están un poco largos, vamos a doblarlos también. Una. Y dos. Perfecto. Ahora, el otro pie. Una. Y dos. Y ahora, bebé Annabelle está usando su nueva pijama. ¡Qué pijama tan bonita! ¡Me gusta mucho! Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Chloe. Muchas gracias, baby Annabelle. Ahora, tú también sabes cómo ponerle nueva ropita a tu nuevo bebé. Comenta qué nueva ropa le compraste tú a tu bebé. Acuérdate de poner me gusta si te gusta el video y también suscribirte. Muchas gracias, amigos. Mi nombre es Diana y esto es Como Mamá. ¡Adiós!